Continuando con la temática un poco del vídeo anterior, si acaso os dejaré después de este el enlace aquel, el cual pues bueno, mostraba un juego de terror en primera persona, un poquito con la idea de todo aquel que no quisiera, no pudiera hacerse con Resident Evil Village, que ya sabéis que ha aparecido hace nada, este viernes pasado, pues por el tema de, bueno, pues no lo adquiere por tema monetario, por lo que fuera. O sea, pues existen otras alternativas de terror en primera persona que pueden suplir un poquito la carencia de todo aquel, ya digo, que no se vaya a hacer con el juego de Capcom, y los que he mostrado, bueno, el que mostré anterior y este que estoy mostrando aquí ahora, pues son juegos muy económicos que aún se pueden conseguir a día de hoy y que son bastante, bastante buenos, la verdad es que sí. Entonces, bueno, este que veis aquí, este zombie, es un juego que no mucha gente conoce, no conoce el original, porque esto no deja de ser un remake del original del año 1986, por parte de Ubisoft también, que apareció en ordenadores de la época, en Amsterdam, CPC, en Commodore, en 2, en Spectre, en fin. Fue un juego de zombies en primera persona, y esto, ya digo, no deja de ser un remake de aquel, ¿vale? Entonces, pero bueno, este, aparte, no es el remake en sí como tal, porque, bueno, estuvo entre medio el zombie U, apareció en Wii U, en el año 2012, y este se anunció en PS4 y Xbox One y en digital en el año 2015, ¿vale? Entonces, en físico apareció un año después, total, que el que hay ahora, apareció en 2016, está físico en PS4, en Xbox One y en PC, ¿vale? Entonces, este que veis aquí, está portada tan chula, ¿vale? Vamos un poco en lateral. Pondré imágenes al final del vídeo del original, si puedo, del original del 86 y también de este, ¿vale? Para que os hagáis una idea del cambio que ha supuesto el pasar de los años, ¿vale? Aquí es por detrás. Un juego que a mí, personalmente, me encanta. Este juego se llevó muchos palos. Se ha llevado tantos palos como cosas buenas que se han dicho de él, ¿eh? Realmente es un survival horror en toda regla, porque, bueno, realmente cuando mueres en este juego, pues, tu personaje muere, ¿vale? Todo lo que llevan en la maleta, en la mochila, pues, lo pierdes, pero con otro superviviente puedes ir al punto donde acabaron contigo y recuperar ese material, ¿vale? Entonces, es un juego muy original, muy chulo. Y hay de gondolaje al español que está muy bien. Y en Xbox One no lo sé, pero por lo menos en PS4, lo que es la persona que te ayuda un poquito en lo que es la aventura, pues, te habla por el micrófono del mando y, bueno, o sea, por el micrófono por el altavoz del mando y, pues, tiene su gracia. Realmente, por lo menos, ahí han conseguido bastante el efectillo de que te están hablando por un transmisor, ¿vale? Bueno, aquí veis la portada, veis la contraportada. Si pasamos a ver un poquito el interior, vemos, bueno, la serigrafía, que es la misma portada por todas partes. Aquí tenemos un poquito, no es un manualillo, pero sí que por lo menos encontramos algo de papel, ¿vale? Un poquito más, instrucciones del juego, garantía y ya está. Está en otro idioma y no hay nada de capturas ni nada. Bueno, esta imagen que es la misma que la contraportada y ya está, ¿vale? Pero bueno, por lo menos agradece abrir y no encontrarse siempre con la transparencia esta de aquí, ¿vale? Que siempre es exactamente lo mismo. Y bueno, pues ya está, ya digo. Es un juego que a día de hoy aún se puede conseguir, que está muy barato. Igual los puedes encontrar por 10 euros o incluso menos, ¿vale? Y es un juego muy, muy recomendable y que, bueno, yo me he pasado muchísimas veces. Es un juego muy, muy divertido. Y digo, a falta de, pues, no poder adquirir Resident Evil 8 o Village, por lo menos de momento, pues tenéis juegos en primera persona que podían simular un poquito, ya digo, el no tener el juego de caco, ¿vale? Sin más, os dejo un poco de gameplay, un poquito de imágenes. Cualquier cosa me la dejáis en comentarios. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Que vaya bien! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.